Y muy buenos días chicos, buenos días. Buenos días, Anabel. Les presentamos a Manuel Chávez, director del patronato de Fiestas del Sol de este año. Manuel, bienvenido aquí a Hola Mexicali. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias a ustedes. Preséntanos a esta belleza que tenemos aquí a un lado, por favor. Claro, claro que sí, nuestra soberana 2016, Paola Mireles, ella viene representando a toda la belleza que ha hecho en ella y pues bueno, de aquí para adelante nos viene acompañando. Por supuesto, bienvenida, digna representante, Edgar. Digna representante, estuvimos acompañándola justamente en su coronación el pasado viernes y el viernes justamente, Manuel, pues inició ya el arranque oficial de todo lo que va a suceder en Fiestas del Sol y ayer llegó la que andaba ausente, la lista de artistas para presentarse en Isla de las Estrellas. Queremos que ahora seas tú, obviamente, como autoridad del patronato y de las Fiestas del Sol. Pues que invites a todos los cachanillas, ya estamos listos. No, hombre, muchísimas gracias. Sí, efectivamente, bueno, aunque realmente ya le dieron ustedes una muy, muy, muy buena repasada, les agradezco de verdad a Televisa que nos hayan invitado. Sí, efectivamente, el 30 de septiembre abrimos con un grupo cachanilla que se llama Matiz. ¡Buenísimo! Aquí, como ustedes comentaron, bueno, la verdad es que se trata, se busca darle el valor cachanilla y pues darle un poquito de empuje a nuestros hermanos que andan en la República, que andan promoviendo nuestra ciudad. Y bueno, pues de eso se trata, ¿no? Exacto. Luego de ahí tenemos el sábado primero de octubre a El Bebeto. El Bebeto ya estuvo con nosotros en la edición anterior y fue un exitazo, la verdad. Un exitazo. Así es. Un exitazo. Si no mal recuerdo, Manuel, la primera vez que se presentó El Bebeto aquí en Mexicali fue en Fiestas del Sol. Así es, es correcto. Y este año yo creo que va a triplicar el número de gente que lo va a ir a ver. Esperemos, primeramente... Yo creo que sí. Primeramente ellos ahí nos acompañen. Sí, efectivamente, luego el domingo, cambiando un poquito de género, porque pues en esta cartelera también se busca que haya... Para todos. Que haya para todos, obviamente, ¿no? Porque es una fiesta para todos. Está la maldita vecindad el domingo 2 de octubre. Que también llenan, querido Manuel. Y aparte es un día representativo, creo, para ellos. Sí. Entonces, este... Sí, el 2 de octubre. Sí, sí, sí. El 2 de octubre no se olvida. Bueno, ese es precisamente el tema que traen ellos ahí. Y precisamente por ello les dio mucho gusto cuando les invitamos. Pues ellos buscan de venir a hacer un show especial cada vez que se presentan. Y pues esta no será la excepción, ¿no? Ahí estaremos. El martes 4 de octubre viene... Perdóneme, el lunes 3 de octubre, Los Cadetes de Linar. Lunesito de la Feria. Lunes gratis. Lunes gratis. Ay, que apriétalo, apunto muy bien. No hay pretexto para que no vayan. Y bueno, aquí hubo un detallito. Don Lupe Tijerina, bueno, pues se nos adelantó en el camino. Así es. Sin embargo, los compañeros de la agrupación de Lupe Tijerina, que son Los Cadetes de Linares, vienen con un show nuevo. Ok. Pues haciendo un homenaje a Don Lupe Tijerina, ¿no? Ah, qué lindo. Y es más, pues se va a poner muy interesante, muy padre, creo yo. Para los fans, de verdad, que no se lo deben de perder, ¿eh? Así es. Exactamente. Luego de ahí, seguimos con el martes, martes 4 de octubre, El Gigante de América. Ya. El Gigante de América, bueno, pues como todos saben, es una agrupación que ya tiene muchísimos años con nosotros. Y pues bueno, por ahí el sello de ellos es un caballito, así que es un caballo bronco por ahí que es, ¿no? Es su ícono. Es su ícono. Bueno, luego viene el miércoles 5 de octubre. Bien, el miércolesito, primer miércoles de la feria. Mira nada más qué gran homenaje. Así es, así es. Dos grupos muy buenos. Estos son los autorizados. Exacto. Los oficiales. Son los oficiales. Estos señores viven en Estados Unidos y vienen cada vez que los invitamos a nuestra feria. Es el tributo de los Beatles versus Rolling Stones, o los Rolling Stones contra los Beatles para que no haya... Sí, yo le digo. Para que no haya bronca, no, sí. Afectados. Lo bueno es que es para todas las edades, ¿eh? Sí. Y también estás pensando a la gente que le gustaba este tipo de música, lo con los originales y que pues también puede asistir, ¿no? Esto es lo interesante. Sabes que tienen muchísimos seguidores. Sí, alrededor del mundo. Sí, alrededor del mundo. Estos personajes donde se presentan llenan foros. Aparte de un buen show, ¿eh? Aparte. No, y se meten realmente en el personaje, bueno, pues como debe de ser, ¿no? Así es. Exactamente. Luego de ahí nos vamos. El jueves 6 de octubre empezamos con Playa Limbo. Playa Limbo trae nuevo disco, trae, este, hay nuevos éxitos. Este, la cantante, la líder principal ahí, este, viene presentando sus shows y éxitos en YouTube. Son consentirazos de Mexicali. Han estado ya en varias ocasiones. Creo la última vez que se presentaron estuvieron en el Palenque. Entonces, bueno, ahora les toca a la gente de la Feria del Pueblo, de la Isla de las Estrellas, verlos completamente gratis. Qué bueno que lo comentas de esa manera, porque precisamente muchos de estos artistas que estamos ahora presentando son artistas de Palenque normalmente. Así es. Sin embargo. De pagar buen boleto. Así es. Sin embargo, en esta ocasión, pues el Patronato de las Fiestas del Sol, a través del vigésimo primer ayuntamiento, está haciendo un esfuerzo grande para que estos artistas de Palenque pasen a la Isla de las Estrellas. Padrísimo. Y pues bueno, por 40 pesos, pues sí, sí vale la pena, ¿no? Aparte, pues tenemos toda la feria. Luego de ahí pasamos con el viernes 7 de octubre a los Enanitos Verdes, por ahí comentaban consentidos de los Cachanillas de verdad. Sí, ellos no pueden faltar, ¿eh? Son consentidosos. Son mis menores moles, Ana Bé. Sí, son mis menores moles, ¿no? Por favor, la guitarra blanca y todo eso. ¿Te ves? Muy bien, tristes cartas y todo eso. No, bueno, te vas a poner bueno. Qué buenos recuerdos, ¿no? Claro. Eso es lo interesante de las Fiestas del Sol, ¿eh? Por supuesto, pues hay que ir a recordar el vivir. Exactamente. Manuel, yo sé que tienes preparada una sorpresa para el 8 de octubre. No sé si va a haber un pastel, globos, piñata. Digo, recíbeme tranquilo, ¿eh? Sí, porque mi mamá cumpleaños, exacto. Tranquilo, entonces yo sabía cumpleaños, pero pues, mira, con regalo. Mira, la verdad es que no lo tenía planeado ni venía preparado, pero el viernes 8 de octubre, pues bueno, vamos a traer a Pati Cantú para que precisamente... Andá, con eso. Para que precisamente, pues, te festeje y trate de... Hay que te cante las mañanitas. Acepto. Bien. Domingo, de hecho, Pati Cantú también trae disco nuevo. Exactamente. Y, pues bueno, viene con sus éxitos. Muy buenas rolas. La Paquita, la del barrio del pop. Así la conoce. ¿Ah, sí? Así la conoce. Pónganle atención a sus letras. Puro es amor, pero con sabrosura. Bueno. Y luego de ahí... Romántico. Qué romántico. Domingo, 19 de octubre, viene Panteón Rococo. Insisto, bueno, esto para darle un toque de todos los géneros posibles a nuestra feria. Panteón Rococo es una institución ya de muchísimos años. Completamente. Mis colegas estarán muy felices, Panteón Rococo. Se va a poner bueno con la carencia que hay de tú. Luego de ahí, otra vez, lunes, lunes gratis, lunes gratis, insisto, lunes gratis, para que no se nos olvide, estará Jerry de Mara. Jerry de Mara. Es contentí, hombre. Es correcto, y viene acompañándonos desde la ciudad hermana de Tijuana, la banda Agua Caliente, que también son bastante conocidos. Cuando les propusimos que si querían venir para acá, la verdad, hubo un sentimiento muy emocionante porque ellos no habían venido nunca a la Isla de las Estrías. Han venido a tocar muchas veces a diferentes eventos, pero nunca a la Isla de las Estrías. A la fiesta del pueblo, que es lo que cualquier cantante quiere estar cerca del pueblo. Son muy buenos. El año antepasado estuvieron por ahí en un evento a beneficio en la ciudad de Tijuana, justamente, y bueno, los chicos traen un repertorio muy bueno. Y esa mancuena con Jerry de Mara, pues bueno, va a ser una doble cartelera. Así es, el 10 de octubre viene, como ya les comentaba Jerry de Mara, el 11 de octubre está Jenny and the Mexicat, Sierra León y Colorado Félix. Bueno, Jenny and the Mexicat, por ahí Jenny comentaba hace ratito que es una nueva agrupación, sin embargo, ha sido súper aceptada por el género que toca. No hay mucha opción en el género. Es como una fusión, ¿no? Sí, 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 que es como salsero, grupero, popero, tropicaloso. Y luego, aparte, y americana, entonces... Y el tono, el tono de la voz, el timbre de voz de la muchacha... De la intérprete. Sí, 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 de Jenny. Así es. Pues qué buena, qué buena cartelera, Manuel. No, hombre, pues ahí vamos. Y ahí vamos, ahí vamos, espérate. Espératelo al lomo. ¿Qué va a suceder el 12 de octubre, Manuel? El 12 de octubre, bueno, insistimos, seguimos comentándolo, hay que darle juego a todos los géneros, a todos... Todos los gustos. Todos los gustos. En este caso, el 12 de octubre, estarán los Muecas, que también son de aquí, los Freddy's, y viene un tributo a la Sonora Dinamita. Debo decir que, aunque estos grupos tienen muchísimos años ya en el... De trayectoria. De trayectoria, pues desafortunadamente, y lo digo con tristeza, no habían sido invitados nunca a la feria. Fíjate, y están dos seguidores que tienen aquí en la feria. Por supuesto, por supuesto. Entonces, en esta ocasión, pues bueno, no será la excepción, y hoy sí, afortunadamente, están ahí con nosotros. Tendremos el honor de tenerlos acá en la feria. Sí, así es, así es. Entonces, el baile del recuerdo va a ser ese día, ¿no? El 12 de octubre. Esperemos que sí. Y bueno, las consentidas. También. Total, que hay muchas consentidas. No, la verdad es que estas chicas se han encargado de donde ponen el ojo, ponen la bala, y en cada plaza han abarrotado todos los auditorios a nivel internacional, con este disco de primera fila, y pues bueno, repiten fórmula también. Misma situación de Playa Limbo, Manuel. Hash, estamos acostumbrados a verlos en espectáculo privado, cerrado, pagando un boleto de entrada de muy buen precio, porque es muy buen espectáculo el que ellas dan. Y ahora les toca a los cachanillas verlas por tan solo 40 pesos el sábado, creo que sábado o 13 de octubre. Sábado o 13 de octubre. Creo que sábado, ¿no? Algo así. Bueno, el 13 de octubre. Es jueves, de hecho. Jueves, 13 de octubre. Fíjate, más a gusto. Jueves, 13 de octubre. Jueves, 13 de octubre. Jueves, 13 de octubre, por 40 pesos. 40 pesitos. Hash en la Isla de las Estrellas. Bueno, ese me gusta. Yo creo que ya no sé ni a qué hora voy a ir, Manuel. A todos. Es que tienes que ir a todos. De entrada a los gratis, pues ahí voy a estar, ya sabes, ¿no? Y aparte, pues son muy buenos, muy buenos. Pero después, claro que sí, voy a escoger muy, muy bien, porque, híjole, de verdad que está preciosa la cartela. Y nos falta todavía cerrar un broche de oro. El cierre de broche de oro. El viernes 14, viernes 14 de octubre, tenemos una fusión electrónica también de Nortec y Susi 4 también ahí. Sé que muchos aquí en el estudio también les llama mucho la atención esa música. Los esperamos. Es para un género también específico también. Y lo quisimos poner en viernes para que no, para que se pudieran desvelar a gusto. Claro, que haya fiesta sabrosona. Seguimos con el sábado, el sábado 15, el sábado 15. Último sábado de la feria ya. Último sábado de la feria. Ahí es donde ya estamos con el presierre, vamos a ponerle así. De aquí entonces, pues ya vamos a estar bastante entrados ya. Y muy románticos, ¿eh? Sí, sobre todo con Río Roma, el 15, 15 de octubre, Río Roma. También es el mismo caso que Hach, es el mismo caso que Playa Limbo. Ellos habían estado también en Palenque, pero bueno, pues ahora se busca que estén en la Isla de las Estrellas. Y el domingo 16, el domingo 16 de octubre, cerramos con Broche de Oro. Con la banda, los recoditos. Los recoditos. Que yo le adelanto, si de repente me ve trepado ahí en el escenario, cantándole la escuelita y ese tipo de canciones, lo voy a aceptar. Mira, con que bailes tus fans serán contentos. Se va a poner bien bueno el bailongo. Muy buena cartelera, Manuel. La verdad es que se les agradece y se les reconoce, como bien lo comentaste, a la gente del patronato, que hagan este esfuerzo por traer artistas de talla internacional a nuestra ciudad. Y queremos que nadie se quede con las ganas. Reitéranos, por favor, la fecha exacta de la feria, las promociones, los lunes gratis y la parte de los cumpleaños está muy padre. Sí, sí, por supuesto, así es. Efectivamente, el 30 de septiembre a las 7 de la tarde abrimos feria. Así es. Después de ahí, les platico rápidamente, el costo es de 40 pesos la entrada de adultos. ¿Esto qué quiere decir? Que los niños menores de 12 años entran gratis. ¡Wow! Los adultos mayores entran gratis también. También todas aquellas personas con alguna discapacidad entran gratis. Y como bien lo comentaba el licenciado, todos los cumpleaños, aquí para dejar muy claro, el 30 de septiembre abrimos la feria. ¿No podemos empezar el 30 de agosto, que es mi cumpleaños? Un mes que no hubiera esperado. Creo que ya no. Ok, está bien. El 30 de septiembre pueden entrar todos los que cumplieron años en septiembre. El 30 de septiembre pueden entrar gratis todos los que cumplieron años el 30 de septiembre. Pasando a octubre, pues bueno, ya cambiaría la cosa. Todos los que cumplan años en octubre con su identificación entran gratis. Así que no hay pretexto paranoia. No hay pretexto de verdad. Muy buena cartelera, muy buena. Todas las Fiestas del Sol recuerda que es una fiesta del pueblo, es una fiesta de nosotros, así que vamos haciendo la nuestra y vamos participando con todo el esfuerzo que está haciendo el patronato. Así que muchísimas gracias. Y antes de irnos, no podemos irnos sin que nos digas esta invitación a todos los cachanillas que estamos viendo en este momento. Claro que sí. Hola, muy buenos días. Buenos días. Me gustaría hacerles una calurosa invitación a nuestra más importante feria que inicia este 30 de septiembre y termina el 16 de octubre. Los esperamos con mucho gusto. Padrísimo. Por supuesto, hoy vamos a estar todos para disfrutar de esta fiesta, pero yo creo que nos platiques ahora sí ya un poquito más relajada. El viernes traías una serie de emociones encontradas, estaba todo el mundo abrazando, que si la corona. ¿Cómo te sientes? Y lo más importante aquí, junto con Manuel, la transición ha sido muy importante, del viernes a ayer lunes ya estabas ejerciendo, ahora sí que tu puesto, tu cargo de reina de fiestas del sol. ¿Cómo te has sentido, Bob? Fascinada, muy emocionante y me gustaría compartirles que es bastante emocionante crecer profesionalmente, así como personalmente. Entonces, toda la gente que ha estado a mi alrededor ha sido bastante amable, contándolos a ustedes, claro. Gracias. A todo el patronato también del centro de turismo, claro que sí, han sido muy amables conmigo, entonces yo encantada de ser su imagen cachanilla, porque nuestra gente es encantadora, ya saben, o sea, tenemos una actitud súper amable, hogareña, entonces esa es la imagen que voy a intentar darles durante... Y ya la estás dando, ya la estás dando, preciosa, así que muchísimas gracias. Y algo que me llamó mucho la atención y te lo platicaba a ti, Manuel, al final del certamen es, platíquenle a la gente a lo que te dedicas y cómo ya el perfil de una señorita a fiestas del sol o de una participante en un certamen de esta naturaleza ha cambiado. ¿A qué te dedicas y cómo esa, tu carrera la vas a fusionar con esa experiencia? Claro que sí, bueno, yo a mi corta edad cuento con 18 años, soy carrera, tengo la carrera técnica de laboratorista clínico y estoy próxima a estudiar medicina si Dios quiere. Ándale. ¿Y qué especialidad? Ya te preguntaba hace ratito. Claro que sí, cirujano, reconstructivo. Ya está, ¿qué tal? ¿Qué tal? Ya estamos haciendo. Con este. Con este, para, pues, en un momento dado. Fíjate, a ver, Manuel, y que esa parte que a mí me encanta es ver cómo cada vez son más diversas las profesiones, más diversos los perfiles, que les llama la atención simple y sencillamente. Aquí la señorita dio un discurso de verdad impresionante del papel de la mujer que tiene hoy en día en nuestra sociedad, su importancia, y yo creo que en gran parte eso fue lo que te dio el pase a hacer, señorita fiestas del sol. Así es, le doy gracias a todo el jurado, claro que sí, que confió en mí, ¿no? Y todo el público estuvo apoyándome, todos mis familiares, incluso gente que no me conocía, llegué a mi casa y recibí 40 solicitudes de amistad, mensajes. No de las que te faltan, mi hijita. Ay, espérate. Pero es lo que les digo, su gente realmente, la gente de Cachanilla es fantástica. Así es. Es muy hogareña, como les comentaba, y eso me anima a darles una buena imagen. Padrísimo. Muchas gracias. Pues ya está la invitación, Manuel, Anabel, ya estamos listos para fiestas del sol. Así es, estamos listísimos, muchísimas gracias por venir el día de hoy a hacer la invitación. Y aquí está su casa, exacto. Y aquí está su casa, aquí los vamos a querer ver todos los días y allá nos vemos en la noche en Isla de las Estrellas todos los días. Así será. Así será. Y aquí está la invitación, nosotros por supuesto la vamos a traer noche a noche, todos los días lo mejor, y los más importantes detalles de lo que suceda en fiestas del sol. Pausa comercial, Anabel. Claro que sí, vámonos a un corte comercial y regresamos porque tenemos más en Hola Mexicana. ¡Adiós! ¡Hay! ¡V Guild VIAL! ¡Hab��! La soledad